El Espíritu de Dios Siendo rico, se hizo pobre, nació en un muy lindo establo Porque para él no hubo lugar en el mesón Caminó por este mundo, predicando el Evangelio Y sanando a los enfermos, mi bendito Salvador Y por predicar fue preso, y no les bastó con esto Sino que le dieron muerte, cual si fuera un malhechor Fueron y los sepultaron en la tumba de José Y pensaron que había muerto la esperanza de Israel Que la tumba no soportó El cuerpo muerto de mi Señor Al tercer día se levantó Con poder y gloria el cielo ascendió Ahora vive porque eres Dios Y también vive en mi corazón Hay promesas para mí En la Biblia yo he visto Y es que Jesucristo dijo Me voy pero volveré No vendrá a ser maltratado Tampoco a pasar vergüenzas Quiere a llevar su iglesia Que paciente espera en él Y esperándole hoy estamos Todos los fieles hermanos Y tomados de su mano Y viviendo para él Y a los que se han abortado De Jesús yo les invito Reconcílesen con Cristo Que no tardará en volver Pero la tumba no soportó El cuerpo muerto de mi Señor Al tercer día se levantó Con poder y gloria el cielo ascendió Y ahora vive porque eres Dios Y también vive en mi corazón ¡Gracias!